Hola amigos, hoy os voy a explicar cómo funciona la página de Pyverse Home Perdón, Pyverse.com La descubrí ahora pocos días y me parece una buena página para ganar un poco de dinero Y entonces lo que vamos a hacer es ingresar en la página Yo ya tengo la cuenta creada y la conozco poco pero poco a poco os lo iré explicando cómo trabajar en este tipo de página para que nos genere dinero Yo tengo aquí mi email, mi password, yo me meto la página Spiceverse.com Luego lo iré repitiendo, os dejaré un enlace abajo del vídeo de Youtube para que os podáis introducir en él Y al principio vemos un poco de lío, como ya al principio, normal Pero es sencillo el trabajo Yo hice 0.05311 dólares Que bueno, nosotros vamos a empezar a trabajar aquí En PyAds A acumular, es decir, vamos a ir acumulando que nos interesa más acumular Bonos Y ahora os diré por qué Yo tengo 731 bonos y empecé hace 3 días Normalmente la media diaria son 400 Luego va bajando a 300 Por ahí va historia, ¿vale? Pero bueno, lo importante es llegar a 2500 bonos Es decir, una vez que nosotros entramos dentro de PyAds Aquí Bajamos hacia abajo Y vemos aquí los 25 BATs Que por cada anuncio que veamos Nos van a dar Pues Los 25 BATs Que son los bonos ¿Vale? Entonces vamos a hacer un ejemplo Yo voy por ejemplo aquí Abbie Activation Add Y el método de trabajo es este Y vemos aquí 3 captchas Entonces ponemos Real Money ¿Veis? Yo normalmente lo que hago es Arrastrar Real Money Jurassic Park Fetching Steve Dinosaur También lo arrastro Y este Si lo escribo Es We are So You We Enjoy Le damos a la cacha Se nos ponen las 3 luces verdes Y le damos a proceder a West on West side Le damos Y solamente tenemos que esperar Estos 30 segundos ¿Vale? 25 24 3 22 Y mientras podemos hacer otras tareas de trabajo Yo por ejemplo también estoy en Libertagia Ya de paso aprovecho y hago Mi cacha de Levetagia Este Normalmente este Tipo de trabajo Te tiras 3 horas por la mañana O 4 Y listo Y así Te coges como un trabajo Y empiezas a Ingresar dinero A obtener dinero Pero bueno De momento Estamos ahí Le damos aquí Y Veis Y os volvemos a Pipeverse Y le damos ya Confirmar Se le damos la página Y Ah mira Hablando esta página Luego os hablaré de ella Luego os hablaré de ella Eh Volvemos otra vez a Pipeverse Y nada Lo mismo Volvemos a Pipeat Y Sería Lo mismo ¿Vale? Eh Darle otra vez a La activación Y lo mismo que hicimos antes Entonces vamos a ir navegando un poco Para que sirve todo esto Mmmmm My app campaigns Esto es Para crearte una campaña Una vez Que tu llegues a 2500 bonos Yoyo Yoyo Bonos Cuando llegues a 2500 Yo tengo 736 Pues cuando llegues a 2500 Se te genera como un dólar aproximado Entonces Vamos a Buy Arts Que es donde se cumplen las campañas Eh Y aquí dice Vamos a darle Vamos a hacer un simulacrobes Además que te dice Un dólar ¿Vale? Entonces le vamos a crear campaña Vamos a hacer un simulacro a ver si puedo Y Sería lo mismo Mire Eh Una vez que tengamos ya los 2500 Bonos Nosotros generamos aquí Una web Es decir Una url Para anunciar nuestra campaña Como vemos aquí arriba Es un poco lioso Pero bueno Como vemos arriba Pero por ejemplo yo voy a hacer la de Anuntiomatic Que es donde estoy Metido Y aprovechando Que ya tengo mis 20000 Bonos En menos de dos meses Ah Está bastante bien Entonces yo voy aquí a Banners Dentro de Anuntiomatic Tampoco quiero agarrar mucho el video Pero más o menos es para que veáis como se trabaja Eh Banners Lo tenemos aquí Y Bueno Mmm Vale Si Eh Estos son los enlaces ¿Vale? Eh Recortamos que aquí es donde se copia la url Entonces nosotros lo que nos interesa es llevar a Referidos a Anuntiomatic Para que trabajen en Anuntiomatic también Y yo normalmente siempre doy este link El de abajo Ya que Damos la opción al referido A que cuando entre Vea la información de la empresa Se lea las normativas Y cuando le de ahí en tal registro Pues ya se mete directamente Con tu nombre de patrocinador No lo vas a perder Entonces yo copio Me voy a A Paybox Lo pego Verifico Verifico Vamos a verificar A ver que pasa Ah bueno claro como no Vale Y aquí en banner es igual Te buscan un banner de 125 con 125 Y lo mismo 728 con 90 Se busca dentro de Anuntiomatic también Puedes anunciar cualquier Blog que tengas O página web Yo en mi caso voy a A poner Lo que es De Anuntiomatic Vale Sería cuestión De copiar la imagen Eh Copiarla Pegarla En el Pine Y ponerla En La medida que tiene aquí 125 con 125 Entonces ya tendríamos Y luego ya aquí Generaríamos Por los tres cachas Que solemos hacer En los bonos Ponemos Que se Eh Prueba Prueba 2 Y para escribir Prueba Prueba 3 Vale Entonces seleccionamos El método de pago Sería por Paypal Le damos O bien por los puntos Depende si hay dólares Si queréis invertir Pues lo mismo Se puede invertir O no invertir O esperar O esperar a tener esos 2500 bonos Que se transforman En un dólar Eh Como decimos aquí ¿Veis? How money a un dólar Un passable Y este banner Pues tendría las impresiones De 25 Con Lo del banner De impresión De 780 por 90 100 por la de 125 con 125 Aquí lo vemos Y 50 por 30 segundos Visita del World Swipe Vale Yo de momento Bueno no he llegado Acabo de En 3 días Llevo Entonces Yo lo que voy a centrar Es de momento En el trabajo En si En general bonos Cuando diga 2500 Pues tendría Un dólar Lo que voy a hacer Lo voy a invertir En una campaña Lo compro Total Lo bueno de todo esto Es que luego Nos irán dando Más céntimos Más céntimos En el sentido Como os digo yo De momento De momento nos centramos En los bonos No os voy a meter Más pajaros en la cabeza De momento de esto El tipo de trabajo es este Es sencillo Tu vas a payas Y generas bonos Cuando ya tenga yo Mi 2500 bonos Pues haré otro video Donde haré la inversión Y explicaré el tema De los céntimos Y como entraría El dinero Vale Esto se hace rápido Tardarás como mucho Ya te digo Tres horas por la mañana Ante una cosa Y la otra Te pones Y no tienes Y... Por más que decir Nada Pues... Creo que me voy a despedir Hasta el próximo video Os dejaré el link De registro Debajo del video Mira, veis Aquí lo pone Eh... Dice Hablaré el bonus Pon 736 Mínimo de requerido Aura de a 2500 Total cost 0,05 Y ya cuando tenga ya Los 2500 Pues es cuando Invierto Porque ahora De momento Estos bonos Te dan solamente 0,0001 O 0,0005 Lo suyo es Haciendo bonos Y un plan de estrategia De momento No la conozco muy bien Muy bien Pero haré más videos Explicando mejor Toda la historia Como todo Voy a hacer lo básico Y lo simple Para que Podéis introducir Y empezar a trabajar Y a medida que os vayan saliendo dudas Si os gusta o no Pues seguir O no seguir Esa es la cuestión de cada uno Y la elección de cada uno Por mí Más que decir Si os ha gustado el video Pues Le des a mi like Si queréis suscribiros En mi canal Para Ir haciendo un seguimiento De los videos que voy haciendo A lo largo del tiempo Y por mí Deciros muchas gracias Por la atención Y Volveré como más videos Muchas gracias